Perú revive, Perú vive, dice el Ibero, a soñar otra vez, dice el Todespor, el día de los vivos, porque estábamos en el día de los muertos, Diego Regaletti, cuéntamelo todo, cómo es eso que Perú ya tiene pie y medio en el repechaje. Hola Filip, cómo estás, hola a todos los amigos de Capital, un gusto volver a estar con ustedes. Bueno, nos han dado una pastilla de moral, que no cambia nada el análisis futbolístico de la selección, cambia la cantidad de puntos que tenemos, nos hace lamentar más los puntos que hemos perdido de local, sobre todo con Venezuela, el famoso empate, y le vuelve a meter presión a la selección en el sentido de que, bueno, esta racha que rompió la FIFA, de que sumamos de visitante, ahora que hay que ir a Asunción la próxima semana y... ¿Hace cuántos años? 2004, mayo de 2004 con Uruguay 3 a 1. ¿Mayo del 2004? ¿Hace cuántos años es 2004? ¿12 años? 12 años y medio. Si le ganamos a Paraguay, Esperanza renace. Nunca en la historia hemos ganado en Paraguay. ¿Por qué eres negativo? No, uno trata de ser realista dentro de lo positivo de la noticia, ser realista, ¿no? La noticia es buena, lo primero es desmitificar algo, ¿no? O sea, si nosotros nos hubiéramos equivocado, nos hubieran quitado los tres puntos igual, o sea que no pensemos que es un regalo, el regalo es más para Chile que para nosotros. En Argentina está bueno. Cuéntame lentito, así como para Bruto, con paciencia. La vez pasada dije esa frase y casi me coló en el teléfono en una entrevista, ¿no? ¿Por qué? Eso de... Es más, me cuidé de decir no cuéntame para Bruto, sino como para un chiquito de tres años y se ofendieron. No, como para Bruto, hermano, hay que decir las cosas como son. Hay tanto Bruto, hermano, que habla de fútbol y otra cosa. Entonces, ¿por qué le han quitado los puntos a Bolivia? Te cuento. ¿Por qué? Bolivia ha utilizado un jugador nacido en Paraguay que ha sido nacionalizado boliviano dentro de la norma de la Constitución de Bolivia. Con dos años de residencia en Bolivia, tú eres ciudadano boliviano. Tiene pasaporte boliviano, por lo tanto, es un boliviano con todas sus letras. Pero la FIFA tiene una norma especial para estas situaciones. Porque si no, se podría prestar a que el día de mañana un país establezca una norma en la que en una semana de vivir en un país determinado, tú adquieres esa nacionalidad y contratas 50 jugadores y te armas una buena selección. O sea, y la Feroe... O Catar, por decir, o uno de los países del Medio Oriente que tiene mucho dinero, podría hacer una superselección dándole pasaporte en una semana a todos. No entiende Jimmy Roy Callao. Jimmy, presta atención en vez de estar cimeando contra ti. Catar es un país donde tienen un huevo de plata. Tiene más plata que todos los arequipeños que tú conoces. Más plata que los miches, los gustamantes, los pateos. Toda esa plata junta de toda la historia de Arequipa en Catar. El del kiosco tiene más plata. No, no, no. ¿Qué va a pasar en Catar? ¿Qué harías si yo fuera catarí? Viene el Mundial, ¿no es cierto? Hay una cutraza, se han comprado. Se han comprado un Mundial. Claro. Vas a Brasil, eres catarí, te vas a Brasil, agarras... 50 jugadores. 100, no, 50. Lo contratas a Diego Realad y te dices, vente el cobrito, te vas a ir de hojador a Brasil. Me traes 50 brasileros. Y en un año le das la nacionalidad. Y en un año, y me los entrenas. Entonces, para el Mundial de Catar, ¿cuándo es? En el 2022. Al que sí vamos a ir. Al que sí vamos a ir, porque yo tengo mi plata para viajar. Entonces, te haces una selección catarí. Entonces, la FIFA lo que dice es, para que un jugador sea habilitado a jugar el torneo FIFA. La FIFA no discute si es boliviano o no es boliviano. La FIFA acepta que sea boliviano Cabrera, que es el nombre del jugador. El jugador tiene que haber vivido 5 años, residido 5 años ininterrumpidamente en el país donde ha adquirido la nueva nacionalidad. Eso Cabrera no lo cumple. ¿Quién denuncia esto? Lo denuncian los propios bolivianos. Porque a Bolivia, Paraguay, que quiere un jugador uruguayo que juega en guaraní de Paraguay, hacerlo jugar para Paraguay, le consulta. Oye, ¿ustedes cómo han hecho jugar a Cabrera? Si Cabrera, y los paraguayos conociendo el tema, no cumplen el requisito. Nosotros queremos hacer jugar a este jugador uruguayo. Ahorita se me da el nombre, pero juega en guaraní. Y los bolivianos le dicen, no, no, porque para nosotros es boliviano, tiene 3 años y tanto de residencia y las normas de Bolivia están por encima de las normas de la FIFA. Bueno, se descubre esto después de que Bolivia le gana a Perú y empata con Chile. Y lo que han hecho Perú y Chile, y esto es lo que hay que dejar claro, no es reclamar ante la FIFA, sino simplemente es llamar la atención de FIFA. Para que la FIFA actúe de oficio. Exacto, y llamar la atención de FIFA de una situación irregular que atenta contra el fair play y ante la confesión de los bolivianos, es decir, ellos han actuado con conocimiento de la falta. Y les han quitado. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados con esto? El verdadero beneficiado con esto es Chile, en términos de puntaje. Chile ha pasado al quinto lugar, ha desplazado a Argentina al sexto puesto, perdió dos puntos de local con Bolivia, que no estaban en la matemática de nadie. Perú también había perdido con Bolivia. Perú había perdido de visitante en La Paz. Correcto. ¿Qué otros resultados habían pasado? No, esos dos, simplemente. Esos dos. O sea, Perú ha sumado tres puntos más en la tabla, ha mejorado de menos ocho a menos dos. Chile ahora está... A ver, lo cuento así. Brasil está punteando con 21, Uruguay segundo con 20, más 14 ambos con diferencia de gol. Ecuador está muy bien con 17, tercero. Colombia está cuarto con 17, está cuarto. Chile entra en la zona de repesca, repechaje es quinto, ¿cierto? Todavía me acuerdo. Chile está quinto con 16, Argentina está sexto con 16, Paraguay está séptimo con 16. Hablar en términos matemáticos que tanto le gustan a Alberto Bengolea... Perú va a pasar a tener 11. Perú tiene 11, pero ya... La bronca por el quinto puesto es de los que tienen 16 y 15, ¿no? Nosotros que tenemos 11. 16, 15 y hasta los de 17, ¿no? Porque los de 17, por más que están tercero y cuarto, están ahí muy pegaditos, ¿no? Ahí está en la pantalla de Capital TV la cuestión. O sea, lo de Oviedo que dice que ya esta es una justicia divina... Lo que pasa es que en el caso de Oviedo, ayer hablamos con él en el programa de Aldo, y para ellos es muy importante, de cara al proyecto grande que tienen, que es el proyecto AMED, que es el proyecto que alguna vez hemos conversado, que esta eliminatoria no sea un desastre. O sea, que no terminemos últimos, que no terminemos en una posición... Bueno, hay todo un operativo para renovarle a Gareca, ¿no? Sí, con el cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede conseguir un técnico mejor, pero bueno... El punto no es Gareca, ni el punto es la matemática. Lo que tú dijiste al comenzar la alobución, el tema es futbolístico. Como tú bien sabes, el fútbol, si de matemática se trata, el minuto cero del partido, Perú ha empatado siempre con Brasil. Sí. Entonces, el problema no es el minuto cero, es el minuto 96. Y el problema no son las matemáticas, sino son los jugadores que son los que juegan. Hablemos de la convocatoria, no sé si llamarle nueva convocatoria. No, no es nueva, no es nueva. ¿Han llevado? Suma dos. ¿Al vínculo al convocador? Al vínculo y Carrillo. Carrillo no está para ser titular. Carrillo juega media hora, 20 minutos, 25 minutos en Benfica. De hecho, ayer jugó Benfica Champions y Carrillo no jugó. Fue al banco de suplentes. Por lo tanto, es un jugador que le puede sumar, porque el lado derecho no lo ha encontrado en ataque, Gareca. Ha probado a Benavente, ha probado a Polo, ha probado a Ávila, ha probado a Hover, que en la Copa América y ninguno le ha funcionado. Creo que el que está más cerca de funcionarle un poco es Andy Polo. Este chico Carrillo es un invento de la naturaleza. Explícame, Padruto, ¿de qué juega? Es un extremo. Es un puntero. Lo que era un puntero derecho de antes, un puntero izquierdo, juega por las dos bandas, juega por la derecha, juega por la izquierda. Tiene un muy buen arranque, sale para el lado derecho, sale para el lado izquierdo, cambia de ritmo. Tiene un problema con el gol, tiene poco gol, pero tiene buena capacidad de asistencia y buena capacidad de desequilibrio. Es un jugador, no es un jugador completo, no es un jugador completo, pero juega en Benfica. Hasta donde sé yo, en los últimos 105 años de fútbol, desde que el Sheffield Wednesday pateó una pelota hasta el día de hoy, el puntero que sirve es el que tiene gol y pase gol. Carrillo. ¿Tiene gol? No, no tiene gol. ¿Pase gol? Sí, sí, tiene capacidad de desborde y tiene pase gol. ¿Cuántos pases de goles hace en el Benfica? Bueno, vamos a la Sporting de Lisboa, su última temporada regular, para hablar. Ya, ok. Ahí debe haber tenido una temporada de 12 asistencias y 3 o 4 goles. O sea, ¿es mensurable, como en el fútbol americano, como en el hockey? Es un poco más relativo. O sea, ¿es defendible la convocatoria? La de Carrillo, sí, porque es un jugador que en 20, 25 minutos, o sea, la banca de Perú el otro día con Chile ya se quedó muy huérfana, ¿no? O sea, terminó entrando da Silva. Entiendo el punto. Yo creo que Carrillo no viene a ser titular. Ya, en el mismo sentido, según mi real saber y entender, el marcador lateral derecho, llámalo Yosimar Junior, llámalo Jaime Duarte, Breitner, Cafú, para hablar del Dios. O sea, nadie mejor que Cafú en la historia del lateral derecho. Nadie. ¿No? Es el que mejor marca, mejor apoya al volante, mejor llega y se convierte en un putero. Eso es... El titular es Corzo. Hoy día el titular de la selección es Corzo. Ya, pregunto. Ad Víncula, marca. Ad Víncula está marcando mejor. Tiene velocidad, tiene capacidad para marcar. Está jugando de titular en Argentina. De hecho, el fin de semana jugó 90 minutos. Y Ad Víncula es un jugador que al Corzo tener tarjeta amarilla para el segundo partido con Brasil te puede llegar a servir como una alternativa. Y Ad Víncula también te hace el banco de suplentes un poco más fuerte. Para entender tu razonamiento. Tampoco es Salvador, tampoco... En las circunstancias de hoy hace sentido en la convocatoria. Sí, tiene sentido. Tiene sentido la convocatoria, pero seamos claros porque creo que tú vas a un punto válido. O sea, no creamos que Carrillo y Ad Víncula van a transformar la selección ni van a venir a ser titulares. Yo creo que es más, en Paraguay no van a ser titulares ninguno de los dos. Vienen a ser un poquito más fuerte el plantel. Un poquito, no demasiado. Un poquito más fuerte el plantel.